Hola, ¿qué tal? Soy Irene Torices, Directora General de Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad. El día de hoy vamos a aprender cómo hacer una condonera o qué utilizar para poder cargar tus condones con seguridad. De hecho, cualquier cajita que tengas en tu casa puede servirte para portar tus condones. No necesitas hacer algo muy sofisticado ni algo que tengas que invertir comprando en una condonería. Por ejemplo, en estas cajetillas de cerillos que seguramente tu mamá o tu abuelita todavía tienen en casa, caben perfectamente hasta dos condones de los que vienen en esta presentación larguita. Y los puedes usar y cargar con seguridad porque no se van a aplastar, la cajita es de cartón y si tú ves lo puedes perfectamente traer en tu bolso o los puedes traer en el lugar que no se vayan a dañar para poderlos transportar. Esta cajita fue una que me regalaron con unos aretes y aquí también caben perfectamente dos condones de los cuadrados. Si te fijas yo lo que hice para que cubieran perfectamente fue doblar hacia un lado una de las orillas y hacia el otro lado la otra orilla y lo mismo hice con el segundo condón. Entonces los acomodo de manera que no se vayan a aplastar y como la cajita es más dura porque es de plástico pues aquí los puedo llevar perfectamente para usarlos cuando los necesito. Otra alternativa también son las cajitas en las que te dan tus tarjetas de presentación y en esta bueno no nada más caben dos, pueden caber hasta seis condones, incluso tu blister de lubricante o de este lubricante que viene en otro tipo de presentación. Y bueno, como te decía vamos a aprender hoy cómo hacer una condonera utilizando en este caso una cajetilla de cigarros. Yo me encontré estos stickers que ya no utilizo, entonces lo único que voy a hacer es irlos pegando en el orden en el que a mí mejor me parezca, quizá monos encima de otros para que queden mejor adheridos y para que toda la caja quede cubierta y no vea yo esas horrorosas imágenes que traen ahora las cajetillas de cigarros que además de todo son ciertas porque fumar pues si daña no solamente nuestros pulmones sino otros de nuestros órganos. Puedo cubrir también la parte que trae la imagen que a mí no me gusta. Una vez que ya tengo cubierta toda la caja pues entonces ya puedo introducir los condones que yo requiero. Ya sea tres o cuatro condones masculinos con el trozo de papel para poder retirarlo o puedo introducir también un condón femenino doblado con cuidado. Como puedes darte cuenta no es necesario invertir demasiado para poder tener una condonera que nadie se va a dar cuenta a menos que te pregunten por qué tus cigarros tienen cara de gatito y la puedes llevar a cualquier lado. Nuestras redes sociales son arroba sexosinlata en twitter, en facebook heyshack.oficial. Nuestro correo electrónico es sexosinlata arroba heyshack.org.mx y nuestros teléfonos son 65 95 15 31 y el 11 14 05 40. Suavemente para poner el condón al derecho esto no va a pasar nada.